La recuperación del turismo ha sido gradual, ya empezamos a ver signos de ello a partir del segundo semestre del año 2021, sobre todo por el turismo nacional, el turismo local y el turismo internacional que se ha demorado más y esperamos que gradualmente se vaya recuperando ya con una mayor recuperación hacia el segundo semestre del año 2022. El empleo también es una de nuestras grandes preocupaciones, el empleo en turismo es de 650.000 personas, ya se han recuperado 540.000 con un crecimiento de prácticamente un 30% en el último trimestre, pero todavía nos quedan, nos quedan 110.000 empleos por recuperar y eso es lo que estamos trabajando hoy día arduamente para poder recuperar tanto a los emprendedores turísticos como al empleo desarrollado en el sector. Nosotros trabajamos muchísimo con otras entidades también del Estado, con Cercotec, con Corfo, apoyamos a los emprendedores con subsidios para capital de trabajo, también con créditos, con tasas especiales y por supuesto que también desde la capacitación, desde la capacitación en transformación digital, en accesibilidad, en sustentabilidad, todas las capacidades que tenemos que ir generando para tener también una mejor industria pensando en el futuro, en un futuro que se va a recuperar esta industria turística, pero también donde tenemos muchísimos desafíos como por ejemplo la adaptación al cambio climático, la sustentabilidad que también es un rol que tenemos que cumplir y el hacer un turismo más accesible y más inclusivo para las personas. Bueno, lo principal es preocuparse de mantener los protocolos que ya hemos trabajado durante tanto tiempo, el control del pase de movilidad, por ejemplo, en el interior de los restaurantes y el compatibilizar, el generar una experiencia que sea grata para los viajeros con el poder mantener las medidas sanitarias. El turismo se va a recuperar, se va a recuperar con fuerza y creo que tenemos un gran desafío para que en esta recuperación también podamos tener un mejor servicio, mayores experiencias y así lograr atraer a mayores turismos hacia nuestro país y también que se instale con fuerza el turismo interno en todas las épocas del año y en todas las necesidades.